Nos encontramos en Cafetería Puzzle, en Cartagena. En este caso, en Cartagena, tenemos la suerte de muchas iniciativas literarias, novelas, publicaciones, dentro de lo que es el panorama cultural de nuestra ciudad. Y en este caso nos vamos a adentrar en una novela que ha escrito Lucía Roscara. Lucía Roscara es periodista de profesión, trabaja con cartagenadehoy.com y también está cubriendo un terreno dentro de las nuevas tecnologías. Vamos a hablar de una novela, Encuentros bajo la piel. Una novela que además ya entra en lo que es directamente obtener un libro para leerlo por plataformas digitales. Primero, Lucía, ¿qué ofrece la novela? Eso sea en digital o sea en papel es lo primero que hay que preguntar. ¿Qué ofrece Encuentros bajo la piel? Bueno, yo creo que principalmente ofrece entretenimiento. Yo me divertí mucho haciéndola y yo creo que cualquiera que le guste la literatura en sí, sobre todo el género romántico, no me voy a engañar, se va a divertir leyéndola porque los personajes son muy amenos, son muy divertidos, son como cualquier persona normal y corriente. O sea, yo no he querido hacer personajes como las de las novelas que suelen ser héroes y suelen ser siempre muy buenos, atractivos, no. Yo he querido hacer gente normal, cosas que pueden pasarle a cualquier persona normal y corriente del día de hoy, que por eso así el lector se sienta más identificado con la novela. La normalidad. Además, en este caso, tengo entendido que esta novela, cuando digamos el origen de la misma, tenías 15 años. Ese espíritu de escritora con 15 años, ¿cómo lo justifica? Lo justifico porque siempre me ha gustado la lectura desde muy, muy chica. O sea, yo antes de ver la tele prefería estar leyendo, entonces pues supongo que de ahí me viene un poco la pasión y enseguida pues en cuanto tuve un poco más de habilidad, sobre todo cuando tuve ordenador, pues me puse a ello. Bueno, empezaste con 15 años la novela, creo que luego con 17 volviste a retocarla o a esbozarla y luego ya hace unos años ya con tu carrera de periodismo, una vez que has tenido más experiencia, entonces cuando la perfilaste y mejoraste, ¿no? Sí, ahí ya fue cuando dije, esto no me gusta, digo, no sé qué he escrito y ya me puse más seriamente y la acabé, o sea, de 180 páginas que tenía al principio con 17 años a 400 y pico que la dejé al final, o sea que fíjate si le di trabajo. No, aparte de una cosa que yo creo que también ha influido, el tema de tú al principio empiezas a escribir porque te gusta leer y escribir, pero acaba la obra desde el punto de vista periodístico, que es lo que has dicho antes, intentando llegar a la gente, el periodista es que es un comunicador, entonces lo que al principio era una obra quizá hacia adentro, se convierte en una obra hacia el exterior, ¿no? Sí, o sea, principalmente es que a mí lo que me gusta tanto de leer es que el escritor sepa llegar a la persona, o sea, que si tú cuando lees un libro realmente no te transmite ninguna sensación, no tiene sentido entonces leer y eso era lo que yo quería, que alguien se emocionara, que alguien sintiera cosas leyendo lo que yo he escrito, eso era lo que yo quería. ¿La presentaste a un concurso? ¿No la admitieron por exceso de volumen? La presenté a un concurso antes de ese y no gané, y luego la presenté al concurso de la editorial Marlex, pero me dijeron que no encajaba por el tema de que era demasiado larga, ellos tenían 20 páginas. ¿Cuántas páginas eran ellos? 150 o así creo, lo que pasa es que yo no me di cuenta y la envié igualmente y ya ellos me dijeron que si quería que la leyeran y darme una valoración y dije, bueno, eso me parece bastante importante, siempre tener la visión de un profesional porque yo soy noble, o sea, yo acabo de empezar y nada, les gustó, me dijeron si tenía intención de publicarla y les dije que sí y ya desde ahí ha sido un trabajo bastante duro, pero bueno, hemos llegado a buen puerto. Buena obra porque además precisamente es que gana fuera de concurso, que es lo que tiene también mérito, tiene que tener algo el agua cuando la bendice. La obra, la estamos viendo aquí en la pantalla de un ordenador, es para descargar por dispositivos móviles. Explícanos cómo se consigue la obra y el precio también, que es bastante económico. Bueno, pues la obra principalmente se ha publicado en la página de la editorial que se llama Todos Leemos. Allí pues te metes y por 3,75 con el IVA, porque ahí pone 3,10, te la descargas y ya te mandan el libro al correo, es muy fácil, de todas formas en mis redes sociales yo he colgado un tutorial, por si la gente se lía a la hora de comprarlo, pues hay un tutorial para descargárselo. De todas formas la editorial también acaba de añadirla a Amazon y muy pronto también a Nubico, por si a alguien no le interesa este tipo de descarga y conoce mejor las descargas de Amazon o de Nubico, pues también se pueden meter allí y descargarlo desde allí. Además tenemos que decir que también a través de Cartagena de hoy habrá también un enlace tutorial. Este estilo de romanticismo ha sido el fondo de esta temática. ¿Ha escrito algo más? ¿Tienes previsto escribir algo más? ¿Y tienes previsto meterte en otros géneros? Pues sí, la verdad es que ahora mismo estoy acabando otra novela también de género romántico, que lo he dividido en dos partes y bueno, solo me queda también esperar un poco a ver cómo evoluciona un poco este y a ver qué hago con la siguiente. También tengo otros libros que todavía no están demasiado perfilados, pero que son del género más ciencia ficción y fantasía, no tan románticos. Bueno, aunque yo siempre escribo algo de romanticismo, sea el género que sea. Y por último, periodista de profesión, escritora de afición. ¿Hay alguna similitud entre un mundo y el otro, aparte de las palabras? Me refiero porque se dice que también el periodismo de literatura está con prisa. Sí, bueno, no sé, a mí es que me gusta escribir a mi manera, ¿no? O sea, yo me hice periodista, pero no para ser un periodista que escribe de algo con palabras demasiado técnicas o palabras demasiado explícitas, sino yo, tú lo sabes, Carlos, que yo cuando hago mis noticias las hago para que la gente las entienda bien y las comprenda, no sé, y utilizar mis palabras. O sea, a mí me gusta expresarme y me gusta hacerlo a mi manera y yo creo que así la gente lo entiende mejor. Pues muchas gracias, Lucía, también, ahora como persona entrevistada, como escritora de Cartagena y como también una periodista que se sale de su profesión con inquietudes que ayudan a la cultura de la ciudad. Muchísima suerte con esos encuentros bajo los pies. Muchas gracias, Carlos. Llega a Cartagena de hoy.